Y ahora, h de x igual a x por logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado partido x menos 3. La derivada de la división es la derivada del numerador. Pero es que aquí el numerador es un producto. Es decir, la derivada del primero, que es 1. Por esto sin derivar, menos, lo voy a poner entre corchetes, menos x sin derivar por la derivada de esto. La derivada del logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado es 1 partido 1 menos x cuadrado por la derivada de lo de dentro que es menos 2x, que lo voy a poner aquí arriba. Por x menos 3, que es lo de abajo, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, partido el denominador al cuadrado. Poco se puede hacer aquí, poco. Si acaso, yo que sé, pone más 2x cuadrado partido 1 menos x cuadrado. Pero es que no, esto no te va a sacar de pobre. Yo lo dejaría así.